Estoy feliz porque voy a entrar a grabar al estudio el miércoles, el miércoles, primeramente Dios, nuevas canciones, nuevos temas chidisísimos, nuevas rolas, nuevos corridos, no, 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 ando bien contento por eso, la verdad que sí. No mames cabrón, ¿para qué vas a entrar al estudio güey? Con canciones chidísimas, lo oigo cada mes la misma mamada, que vas a entrar al estudio, que vas a grabar unas canciones chidísimas, salen tus pinches canciones, tus pinches mamarrachadas y nada pega cabrón, nada pega, acabas de sacar según tu uno, ¿y dónde está? ¿dónde están las canciones? ¿Quién las oye? Nadie cabrón, deja de hacerte chaquetas mentales, deja de gastar dinero a lo pendejo, mejor dáselo a tu hija güey, porque estás gastando dinero a lo estúpido, porque tú sabes perfectamente bien que ya no pegaste cabrón, ya no pegaste, entiéndelo, ya no sé de qué manera lo vayas a entender, la gente no te apoya, la gente no te va a ver, la gente no oye tu música, ¿qué puta estás haciendo? Sí, te están subiendo tus monetizaciones, sí cabrón, porque a la gente le encanta el mitote güey, y tú se lo das a manos llenas, pero de talento para la música no tienes ni mierda cabrón, ya olvídate, deja de gastar dinero a lo pendejo, te lo dije, mándaselo a tu mamá y mándaselo a tu hija, que les hace más falta, pendejo, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chapamitotes, de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.